Que no va a hablar muy bien, que no va a hablar muy bien 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 No va a hablar muy bien Que no va a hablar muy bien Que no va a hablar muy bien Que no va a hablar muy bien 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 Chau, la cámara no va a concentrar la brazita... La cámara no va a concentrar la brazita... No mola. Lupa, la cámara no va a concentrar la brazita... El árbol de la brilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!